Hola, mi nombre es Cristian Camilo Gil, soy ingeniero agroindustrial de la Universidad de la Gran Colombia. Actualmente estoy consolidando una sociedad de ingenieros agroindustriales para fortalecer el agro a través del desarrollo, investigación e innovación. Ven, estudia Ingeniería Agroindustrial en la Universidad de la Gran Colombia. Una experiencia de vida.